Buenos días a todos los medios deportivos. Damos inicio a la conferencia de prensa con el jugador Luis Rubano, referente del equipo. Y bueno, empezamos con la pregunta de Julio César Rosada, del medio RBC Deportes. Pregunta, ¿en qué porcentaje crees que llegará el equipo para el debut del local ante Real Tomayapa? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pienso que el equipo va a llegar en muy buenas óptimas condiciones. Hemos venido trabajando de la mejor manera. Todos estos días han sido entrenamientos fuertes. Entonces pienso yo que vamos a llegar al 100% al debut del torneo. Dani, mercado de zona fútbol. ¿Qué puede esperar el hincha de Real Santa Cruz para este año en materia de objetivos deportivos? Bueno, creo que Real Santa Cruz está para cosas grandes. Creo que el año pasado nos quedamos a puertas de un torneo internacional. Entonces, invitar a toda la hinchada que confíe en este grupo, que este grupo va a dar todo en cada partido. Y bueno, que esperen la obtención de un torneo internacional, que este año va a ser Dios mediante. El periodista Mateo Pedraza, de Gol y Pasión Bolivia. ¿Cómo te has estado preparando para este retorno al fútbol? ¿Y cómo te has sentido con los nuevos refuerzos? ¿Cuál es el objetivo de Rubano junto a Real Santa Cruz? Bueno, creo que la preparación ha sido muy buena. Tenemos tres, cuatro semanas trabajando en alta intensidad. Entonces, espero que vamos a llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. De acuerdo a los compañeros que se han venido sumando. Bueno, han venido sumando compañeros de muy buena calidad. Están acoplándose muy bien al grupo. Bueno, esperamos dar lo mejor de nosotros para este torneo. Y sacar adelante a Real y ponerlo en un sitio donde se merecen. La última pregunta también de Dani Mercado, de Zona Fútbol. ¿Cuál es o sería su mayor aporte dentro de la cancha para Real Santa Cruz esta temporada? Bueno, creo que como muchos saben, es la entrega. En cada partido, el liderazgo, en cada encuentro. Creo que eso va a ser un aporte fundamental para el club. Compañeros y juntos poder lograr los objetivos que tenemos. Como último comentario, querido Luis Moano, un mensaje para la hinchada. Para la hinchada que nos apoye. Que venga a cada partido a apoyarnos. Que este grupo está para dar la pelea y está para cosas grandes.